¡Jaupé los perros! ¡Jaupé! 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 Hoy es otro fin de semana de videoblog Hoy hablaremos sobre lo que es viajar en colectivo en Paraguay A diferencia de países del primer mundo, Paraguay cuenta con el peor transporte público en el mundo Y por si fuera poco, en nuestro país, el estado paga a las empresas privadas Para que nos den un servicio deplorable Para más, sube y baja el pasaje ¡Mamá! ¿Cuánto da el pasaje? Este mes está 2100 Me da corto ¡Mamá! ¿Cuándo está el pasaje? ¡Aquí una situación que acontece en nuestro vivir diario en los colectivos! ¡Más hacia el fondo! ¡Más hacia el fondo! ¡Más hacia el fondo! No nos olvidemos de los chicos que se suben a los colectivos y cantan música que ni ellos conocen. A mi papá en la cárcel y en el perro en la veterinaria. Vamos a cantar una canción ahora. Este es el frito, el frito, el frito y el hombre canso de él. El hombre canso de él. WPON CANDOM STAR. Como me da, me da. Es un poquito más atrasher a mi maité la lugar. Tengo años de sardina, maestro. Es que orgullo el café. Un café, un café muy barato. Nera Soria, hoy me desperté tarde. Ojalá llegue pronto. ¿Vale la escoba? Se le compuso el colectivo a los muchachos. Dentro de media hora va a venir otro colectivo. No, 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 no. ¿Alguien del aunido? Tipah tipah. Tipah tipah. Tipah tipah. Tipah tipah. Tipah, al gan causalidad reduce. Acid j 언edi. El, 19, lekte, leche. No scares. Chipah tipah. Tipah tipah. Yo quiero una chichtbah. Yo quiero chimpas Yo quiero chimpas Quiero traer chimpas No pasa, güey, no pasa nada Mira con una embarazada Uniche de agua Agua', chieza Agua, chieza, agua Agua, chieza Agua, chieza, agua Haciendo para dios Chafé, el paparacha, chafé, desde el número de Mastaca Antena para la mañana ¡Emos para la mañana! ¡Cope! ¡Cope! ¿Viejo, te fuiste a la raza a la cancha? Sí, me fui desde esa vez un poco y tengo mal estómago y ya tengo a medirla ¡Viejo, viejo! ¡Viejo, viejo! ¡Viejo, viejo! ¡Cope, capi! Y que tú que llevo la cimenta ¡Eja no que es a no que! Señores pasajeros, con el permiso del señor conductor Yo soy de Buenos Aires, Argentina Estoy trayendo los famosos Yo-Yo de marca Cocodrilo Para todos ustedes También estoy trayendo las famosas zapatillas Para toda la gente que quiere ir a la playa Así que lo pueden comprar También tengo las cintas de embalaje Marca Tito, que lo pega todo Todo lo que ustedes quieran Señores extranjeros, estos son los buses en mi país Y aunque no lo crean, Paraguay paga subsidio A estos transportes De, paga, de pasaje Hablá primero tú Te llevo bien, te llevo bien Te llevo bien, te llevo bien Ah, antes de terminar con el video Mando un saludo especial Y un abrazo a las siguientes personas Nos vemos en el próximo vlog